Señores, miren lo que llegó aquí a la casa. Digo a la casa, no, aquí al galpón. Ese señor llegó aquí, se instaló aquí en esta jaula. No estaban estos pichones, había un solo conejo aquí. Yo lo traía de estos pichones machos aquí a engordes. Y miren lo que hay allá. Él vive ahí, le puse ese palito, le puse esa cosita para agua. Él vive aquí, come del alimento y está con los conejos. Miren cómo están ellos con él ahí. Ellos lo pisan, juegan con él. Aquí llegó ese inquilino. Ya que ustedes vean. Tiene la cabecita pelada, parece que un animalito lo... No sé si fue un gato o algo, porque aquí hay muchos gatos. Pero ahí lo tenemos. Ahí está el señor. Tiene una semana ahí. Yo llegué el martes y me dijeron que había llegado una semana antes de yo llegar. Así que tiene casi nueve días ahí. O diez días. Viene como está ahí, se le sube arriba los conejos. Vive con ellos ahí. Ya ustedes saben.